5 militares fueron asesinados y 6 más resultaron heridos en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Entre los asesinados se encuentra un soldado profesional nacido en Montería. Se trata de Kevin Enrique Zivaja Lambertino, con más de 4 años como integrante de la institución. Este soldado profesional de la capital de Córdoba hacía parte de la unidad del ejército, que fue atacada con artefactos explosivos, ráfagas de fusil y ametralladoras. Las autoridades atribuyeron este hecho al ELN, en alianza con disidencias de la FARC. Acto terrorista y cobarde contra nuestros soldados en Arauca. Esa alianza entre el ELN y las disidencias de la FARC, que planean actos terroristas y luego con un juego macabro los ejecutan en Colombia, hoy afectó la vida de 5 de nuestros soldados y un suboficial, y dejo herido a otros 6 en Arauquita. Soldados que cumplían una misión de protección del holoducto. Está el comandante general de las fuerzas militares y el comandante general del ejército dirigiendo las operaciones contra estas estructuras criminales que están en Arauca. Las condolencias a sus familias, todo el apoyo para ellos. El militar monteriano fue destacado por su buen comportamiento y se espera la llegada del cuerpo para darle sepultura con honores protocolarios.